Con ojos llenos de furia Al tío a ver quien lo afrenta Le habían matado a su padre Su hermano estaba en la vista Y aquellos de los traidores Van a pagar esa cuenta Un día encuentran al primo Ahí planearon venganza Primero matan a uno Pues la venganza es sabrosa Para que buscan padrino Si ellos sabían de esas cosas Después le matan al primo Con eso van tres a uno El tío andaba prendido Sus enemigos son duros Pero él también es bandido Y les va a dar un buen susto Mato a uno con escopeta En una noche lluviosa El enemigo se alerta Con ese golpe sorpresa Un pistolero contratan Pa' no arriesgar la cabeza Un tirador muy astuto Ya conocía bien sus pasos No más buscaba el momento Sabía que era peligroso Por eso fue acompañado El día que dio el banderazo A las seis de la mañana Ya cuando el alba clareaba Se oyeron dos fogonazos Alguien andaba de casa Al tío en esos momentos Le daban muerte a balazos Por eso fue acompañado La elba clareaba Subtitulado por Jal später Traducido por Jalisco ёno Conseguido por Jalisco Supervisor